Hola queridos hermanos, hoy la situación que se nos presenta en el Evangelio es algo muy cotidiano, muy común entre nosotros, en la familia, en la comunidad, en la sociedad, en el barrio, en el vecindario, en el club, en el trabajo. ¿Por qué? Porque hoy se nos presenta aquella situación de que cuando hay hermanos que se equivocan o que digamos tienen criterios diversos a nuestros, aquí todas las situaciones que se puedan presentar en nuestro ámbito tiene y busca una solución, tratar de que el que se ha equivocado, ha errado el camino, pueda regresar, pueda retornar. También es cierto, también es cierto que no con todos tenemos el mismo trato, no con todos tenemos la misma paciencia, no con todos tenemos la misma relación, con algunos es más fácil, con otros es más complicado, le perdonamos menos, en fin. ¿Por qué? Porque nuestra relación muchas veces es subjetiva, el trato con los demás. Por eso hoy el Señor quiere enseñarle a los discípulos y a nosotros por cierto también, cómo debe ser esa corrección fraterna al cual hoy trata el evangelio. Por eso comienza así, diciendo, si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Es el primer punto. Búscalo aparte, llévalo aparte y hablarlo así, desde lo íntimo, mirarlo cara a cara. Y si no te escuchas, busca a una o dos personas para que el asunto se decida por la declaración de dos testigos o más. Entonces, si el primer paso no resultó en el segundo, buscar a alguien para tratar de convencerlo, de ayudarlo y hacerle ver. Pero si tampoco resulta ese segundo paso, hay un tercer paso. Si se niega a hacerle caso, dilo a la comunidad. Es decir, que entre varios podamos buscar la manera de salvar a aquel que se haya equivocado. Vemos que el Señor da una, dos, tres oportunidades y más tal vez también. Se acordaron cuando Pedro le decía a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar las ofensas que mi hermano haga? Siete veces. No dijo el Señor, setenta veces siete. Es decir, el límite del perdón no existe para Dios. Entonces, tenemos que buscar la manera de que el hermano, si se ha equivocado, ayudarlo, corregirlo, buscarlo para que se reintegre. Entonces, termina el texto diciéndoles, aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Porque les da a la comunidad el poder, un poder para poder atar o desatar. Es decir, arreglar esta situación. Buscar que aquella persona que se haya equivocado pueda encontrar el camino. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Así como Dios nos ha perdonado muchas veces a nosotros, que nosotros también busquemos que el otro se corrija y mejore su vida. Y no condenemos ni señalemos a nadie sus errores. Que Dios te bendiga, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.